Bueno, mañana Rodrigo tiene que hablar, le corresponde, 24 horas antes de un partido oficial de la FIFA, no un partido por los puntos, amistoso, pero un partido bajo el paraguas de la FIFA, tienen que hablar los técnicos y le corresponde hablar al técnico de Chile, Reinaldo Rueda, que me parece que va a tener que sacar una lección de lo que pasó después de esta nómina. Tanto Reinaldo Rueda como la selección. Uno se gana los rumores cuando no explica, cuando no habla, cuando no define ciertas cosas que quedan flotando, que quedan en el aire. Se han dicho muchas cosas después de la última nómina, a raíz de los jugadores que superan cierta edad, a raíz de jugadores que no están en su mejor momento, y como nadie ha salido a explicar las razones de la nominación o el periodo en el que estamos, se terminó, por ejemplo, la búsqueda y ahora vamos a romper esto de las edades y los rendimientos para buscar otro tipo de cosas. Nadie ha hablado de eso. Como nadie ha hablado, crecen y crecen los rumores. Error de la NFP, error de Reinaldo Rueda. Mañana su obligación. Lo único que le digo al señor Rueda es que hoy me enteré que probó a Alexis Sánchez de 10, jugando con Zagal, con Junior y con Paredes arriba de 9. Señor Rueda, no nos compliquemos. Si tiene Vidal, ponga Vidal de 10, si quiere que sea el generador de fútbol. Y Alexis Sánchez como puntero derecho. Pero no metamos el living en la cocina, el lavaplato en el baño. No, hagamos las cosas normales. Alexis Sánchez es un delantero. Y además que si Alexis Sánchez juega bien a la selección, puede significar un trampolín para que vuelva a mejorar su rendimiento el Manchester United. La normalidad a esta selección es lo que mejor le acomoda.